Todos estos problemas que estamos hablando de que el jefe del Estado, su mujer, pues se ha demostrado o se ha denunciado que ha estado con otras personas, pero todo esto coge un aspecto muchísimo mayor cuando llega Pedro Sánchez al poder. Cuando llega Pedro Sánchez al poder, vemos que las deficiencias de Felipe VI se hacen mucho más agudas porque este señor quiere acabar con la monarquía abiertamente. Eso no tiene que ver la monarquía, la ilusión de Sánchez acaba siendo presidente de la República, por supuesto. Claro, pero aquí la relación que tiene Leticia con Sánchez, se dice que es una muy buena relación con Sánchez y con Begoña. Porque nosotros con Sánchez, es la misma ideología, Leticia ha sido mujer de izquierda, no sé si comunista o republicana, y entonces se vio el otro día como tío de la jura de la constitución de Eleonor. Después públicamente ella estuvo con Sánchez, cogida de brazos, hablando, hablando. Entonces yo creo que hace muy buena, muy buena amiga. Es más que yo creo que la idea de expulsar a don Juan Carlos de Sanzueles y de España es de Leticia y de Sánchez, en el que después participa también Felipe, que se podría haber opuesto, esto ha dicho aquí no. O sea, que usted cree que el rey mérito esté fuera, es un plan organizado entre Leticia y Pedro Sánchez. Pienso, es una opinión mía que me puede equivocar, a veces me cojo muchas veces, yo creo que sí totalmente, porque son muy afines políticamente. ¿Y cómo puede ella...? Porque Leticia ni es de derecha, ni es religiosa tampoco, es agnóstica o, ¿tú me has dicho antes? Pues atea. Atea, o le puede ser, una de las cosas que no sé, es decir, ella no es, se ha visto públicamente en la ceremonia religiosa, está incómoda, está incómoda. Entonces, estamos ya, que supuestamente ha habido un plan entre Leticia y Sánchez para echar al rey emérito, en el cual el jefe del Estado, que es el que tendría que poner orden al primer ministro y a la consorte, queda... No, bueno, pero un momento, es decir, Sanzuela, es el gobierno, es decir, Felipe no produce una palabra que no haya pasado por... Pero la expulsión, expulsar a su padre, él no tendría que haber puesto orden, es decir, hasta aquí hemos llegado, o sea, este es mi padre... Y aquí no sale. Y aquí no sale, porque que yo sepa, no ha sido condenado por ningún tribunal, ni ha cometido ningún delito que esté tipificado y que le hayan condenado. No, me gustaría, mira, gracias, he sido, Juan Carlos ha recibido donaciones, que no es un delito de los árabes, pero la prensa española, a veces es tan incómoda que han dicho, son comisiones de los árabes, los árabes no pagan comisiones, las comisiones lo pagan los empresarios que reciben los beneficios de la gestión de don Juan Carlos. Don Juan Carlos ha recibido donaciones como la del rey de Arabia Saudita, que le regaló 60 millones, que después le dio la gana, que no se le puede criticar, que quiso regalárselo a una novia, pero el Estado está en su derecho, es decir, don Juan Carlos no ha cometido delito ninguno, uno simplemente, no declararlo. Y siguiendo, digamos, lo que estamos hablando, si Leticia planea con Sánchez echar al emérito, si Leticia, por un lado, está anulando la capacidad de decisión del rey de España, al final lo que está haciendo Sánchez es atacar a la monarquía. ¿Está Leticia colaborando con esa destrucción de la monarquía con su actitud y no ayudando a su marido a que tome decisiones más contundentes ante los continuos ataques que hace Pedro Sánchez? Y bueno, muchas veces públicamente hemos visto la falta de educación que ha tenido con él. Sí, esto es una reflexión tuya, que yo puedo compartir, o lo compartí, pero es una reflexión tuya, que puede que tenga razón en algún aspecto. Es decir, quien manda en Sarsuela, en la residencia del rey, es Sarsuela, es Leticia. Eso es lo que pasa. No sé si ahora, al verte descubierto, la línea de flotación se la ha tocado, es que yo no entiendo cómo ha podido ser tan torpe y llegar tan lejos, tan lejos, cómo ha llegado. Es que nadie lo entiende. Así que tener una aventurilla se puede tener, lógicamente una infidelidad se puede tener, o no tener, pero si se tiene. Pero vamos, estos escándalos íntimos, que son terribles, que son terribles, que te colocas en una posición a Felipe, terrible. Yo otro día en el mensaje de Navidad, me daba pena, lo digo, me daba pena, le miraba, me daba pena, bueno, cómo mantenía el tipo, cómo mantenía el tipo. Joder, joder.